Hoy vamos a hablar de lavarle los dientes a los pequeñitos de la casa y lo vamos a hacer con ayuda del cepillo dental Oh Clean Kids de la marca Oh Clean. Sin embargo, todo lo que diga en este video también puede ser utilizado para lavar los dientes con un cepillo dental normal y corriente. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Romualdo Dostos y este es un nuevo capítulo de Un Dentista en YouTube. Este video está dedicado a todas las madres, padres, tíos, abuelos, lo que sea, cualquiera de ustedes que tenga un pequeñito o una pequeñita en casa que necesite lavarse los dientes. Me han pedido este video mucho y ojalá que gracias a ustedes logre compartirse lo suficiente para que llegue a las casas de quien lo necesite. En este video vamos a revisar desde tiempos, cómo, cuáles son esas estrategias, esos pequeños truquitos para cepillarle los dientes a sus nenes. Pero antes de comenzar a hablar de técnicas, quiero comentarles algunos datos curiosos para que ustedes terminen de entender la gran importancia de comenzar a tener un buen protocolo de higiene bucal con los pequeñitos de la casa. Número 1. La caries dental es la enfermedad crónica más relevante en niños. De hecho, puede llegar a ser hasta 5 veces más común que el asma. Casi 20% de los niños entre 3 y 4 años logran tener por lo menos una caries dental antes de ir a su primera visita al odontólogo, que puede llegar a ser entre los 4 y 5 años de edad. El 50% de los niños puede llegar a generar gingivitis, es decir, inflamación y sangrado de sus encías. Y los problemas dentales de los nenes pueden resultar en 51 millones de horas escolares perdidas al año en su totalidad. O sea, por tener que pedir permiso para llevarlos al odontólogo por alguna emergencia o alguna atención dental que pudo a veces ser prevenida en casa. Y la más importante de todas. Estudios demuestran que el costo en dinero de llevar a los niños por primera vez al dentista a los 4 o 5 años de edad puede resultar hasta en un 40% más económico que si lo llevas después. Por eso es bueno tener una buena higiene bucal y llevar a los niños a la primera consulta desde el primer diente. Muy bien, ahora sí vamos derechito a los tips. Así que comencemos. Tip número 1. Los niños deben ser asistidos a cepillarse los dientes hasta los 8 años de edad. Ay, mira el nené precioso, ya se sabe cepillar solito. Ah, está muy bien. ¿Y qué edad tiene? No tiene 5 añitos. Negativo. A pesar de que parezca que el niño lo está haciendo bien, no tiene la conciencia suficiente para poder hacerlo correctamente. Es por eso que, con asistencia de la mano del padre, la madre o quien quiera que sea, debe ser ayudado a cepillarse tomando la mano del nene y pasándola alrededor de todas las superficies de los dientes. Así que quede claro, hasta los 8 años. Después de esta edad serán suficientemente competentes para comenzar a hacerlo solitos. Tip número 2. Si el cepillo de adultos debe ser de cabeza pequeña y de cerdas suaves, el de los niños debe ser todavía más pequeño. Y es que por eso vemos esos pequeños cepillitos que venden en las farmacias con el objetivo de poder cepillar todas las estructuras y todas las caras de los dientes que los dientes de leche poseen. Cepillar a un niño con un cepillo de dientes del tamaño de un adulto sencillamente le restará habilidad y detalle al cepillado dental. Tip número 3. La cantidad de flúor que debe tener una pasta dental eficaz para cepillar los dientes de un nene, 1100 partes por millón de flúor. Mínimo. Mucho cuidado con esto. Son muchísimos los estudios ya que mencionan que pastas dentales para niños con menos de 1100 partes por millón de flúor sencillamente no ejercen ningún efecto terapéutico en ellos. En los dientes quiero decir. O sea, es como que si los estuviera cepillando con nada. Pero las pastas de dientes que tienen 1100 partes por millón de flúor en efecto generarán un efecto terapéutico dentro del diente y harán que el esmalte de esos dientitos de leche se haga más duro. Cuando comiences a cepillar los dientes de tu hijo, hija o el pequeño de la casa te vas a dar cuenta que puede resistirse. No va a ser tan fácil como parece. Es por eso que te recomiendo que introduzcas el cepillo dental al día a día del niño. Lo dejes con los juguetes, lo dejes a la hora de bañarse en la bañera, que él solito vaya agarrándolo, que vaya jugando con él y que no intentes meterlo de un solo golpe en la boca, pues definitivamente puede inclusive hasta generar rechazo por el cepillo dental. ¿Por cuánto tiempo? Poco a poco los tiempos de cepillado tienen que irse alargando hasta llegar al estándar, pero no pretendas cepillarlo durante dos minutos la primera vez que lo vas a cepillar. ¿Por qué no se va a dejar? Te lo digo yo, que tengo un nené de dos años. Va a llorar, va a tirar el cepillo, en fin, cuando lo vea no le va a gustar. Pero definitivamente entre un minuto y medio y dos minutos sería el tiempo recomendado para cepillar los dientes, sobre todo para que comiencen a estimularlo y a acostumbrarlo a que ese sea el tiempo de cepillado a largo plazo. Mucho cuidado con la cantidad de crema dental. Esto es importante. Los niños no desarrollan completamente el reflejo de escupir hasta que tienen seis o ocho años. Va a depender mucho del desarrollo de cada quien. Por lo tanto, lo único que saben hacer es tragar. Si le colocas demasiada pasta de dientes al cepillo dental, el niño va a tragar esa pasta de dientes. Y también se va a tragar el flúor. Y más allá de mitos y leyendas sobre este tema, las cosas que sí sabemos sobre el flúor es que a alta ingesta se puede generar fluorosis dental, que se le mancha en los dientes, y la acumulación de flúor en cualquier parte del cuerpo que tenga calcio. Como por ejemplo en la glándula pineal. Es por eso que para eliminar algún tipo de riesgo, lo recomendable es colocar desde un frotis de pasta de dientes encima del cepillo, es decir, solamente pasar la pasta dental encima de él, hasta una gotita pequeña de pasta dental cuando el niño ya comienza a poder escupir. Que mira que muchas veces no es la flecha, sino el indio. Este bonus está brutal. Tengan mucho cuidado a los 6 años de edad. Escuchen bien. La primera muela permanente de todos nosotros, la tuya, la mía y la del pequeñito de la casa, va a erupcionar por detrás del último diente de leche que ya tiene en boca. Cuando esto ocurra, al no haber mudado ningún diente para que esa muela pueda erupcionar, muchos padres sienten y piensan que esa muelita es una muelita de leche. Pero no lo es. Cuando erupciona esta muela, su esmalte es un poco joven, está un poco débil. Y muchas veces estas muelitas tienden a producir lesiones cariosas. Pero según papá, no importa, porque igual la va a mudar. Pues no, no tienen idea de la cantidad de veces que yo y muchos odontólogos hemos tenido que hacer extracciones de primeros molares permanentes, porque su papá o su mamá o cualquiera en la casa pensaba que era una muela de leche y que la iba a mudar. Doctor, pero obviamente es de leche, es que esa nunca la mudó. Pues no. A los niños de la casa de menos de 6 años de edad, es decir, que tengan dientes de leche, no deben usar hilo dental. Y no es que no deban, es que en condiciones normales entre los dientes de un niño pequeño, pues van a haber espacios abiertos. Estos espacios de compensación son los que van a aguantar el gran tamaño de los dientes permanentes que van a venir después. Por eso, solamente con una buena técnica de cepillado, un buen cepillo dental y la cantidad correcta de pasta de dientes, será suficiente para poder tener una buena higiene bucal hasta que al niño le salgan los dientes permanentes. De ahí en adelante, hilo dental para toda la vida. Y enjuague bucal si quieren terminar su protocolo de higiene bucal como se debe. Chicos y chicas, espero que les haya servido este video. Son pequeños tips muy importantes que a lo largo de mi carrera me he encontrado con padres y madres. Padres que dejan que sus hijos se cepillen solos. Padres que dejan que sus hijos le pongan la cantidad de pasta de dientes que quieren al cepillo dental. Padres que no saben qué cantidad de flúor debe tener la pasta de dientes para que haga un buen efecto, pero que también no saben qué grandes cantidades de flúor pueden ejercer graves problemas sobre sus nenes. Padres que no saben cuándo es un diente de leche, cuándo es un diente permanente. Así que con esos pequeños tips y llevando a tu pequeño o a tu pequeña, al dentista, desde que salga el primer diente o poquito después, vas a poder ahorrar muchísimo dinero y sobre todo darle una excelente calidad de vida al pequeño de tu casa. Muchísimas gracias por haber visto este video. Muchísimas gracias por haberse suscrito a este canal. Y si usted no lo ha hecho, hágalo ahora, porque aquí y en esta plataforma a nadie le importan los dientes del pequeñito de su casa más que a mí. Nos vemos la semana que viene. Chao.